Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a dar unos primeros pasitos, una pruebita pequeña de 40-45 minutos de este videojuego que se llama Chi Core Fly. Este videojuego, bueno, hay que aclarar muchas cosas antes de comenzar. Primero que todo, es un juego que si no estoy mal está enfocado un poquito como en lo de la salud mental, ¿no? Pero es un videojuego. Bien, su nombre completo, si no estoy mal, es Chi Core Fly Documentary Escape Game, ¿sí? ¿De qué se trata? Según Steam, dice así, Tigger Orchid es una streamer que se ha visto atrapada en el nuevo lanzamiento Chi Core Fly Documentary Escape Game. Juega con Tigger mientras entra en un piso cubierto de dibujos de cómics. ¿Quién vive aquí? ¿Qué pasa con los espelunantes pájaros tejidos? ¿Cómo sales? ¿Alguien arreglará la tostadora? No sé por qué Excel tiene esas preguntas, pero es muy chistoso lo que dice ahí. Sin embargo, hay que entender que Chi Core Fly está inspirado en un videojuego, en un videojuego, perdón, en un cómic, escrito, lanzado en el 2019, de 144 páginas, una novela gráfica que se llama así, Chi Core Fly, del señor Christopher Canwell. Sin embargo, el videojuego es desarrollado por el estudio Woe Bagger Productions y la verdad está muy interesante. Tengo entendido que uno de los temas o tópicos que maneja este videojuego es el trastorno obsesivo compulsivo. No confundir con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Son muy diferentes. Pero bueno, es muy interesante. Para aquellos que les guste la psicología, como yo, y aquellos que les guste todos estos temas de la salud mental, creo que este videojuego es perfecto. Incluso, aquí sale OCD Info. Así es como se dice el TOC, pero en Estados Unidos, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. No sé si al darle aquí, me lleva al exterior. Ah, no. Me muestra aquí una pantallita, ¿no? Ah, bueno, otra cosa. El juego está en inglés. De pronto, espero no se nos dificulte entender algunas cosas, ¿no? Pero aquí nos dicen que, por ejemplo, nosotros esperamos que jugando este juego tú aprendas más sobre el trastorno obsesivo compulsivo y las varias formas en que puede manifestarse. Si tú has experimentado el trastorno obsesivo compulsivo, nosotros podemos ayudarte. Después de jugar el juego tú puedes aprender más sobre él accediendo a tratamiento y apoyo. Recomendamos el trastorno obsesivo compulsivo. Acción debe ser alguna página o, no sé, página de apoyo o la Fundación Internacional de Trastorno Obsesivo Compulsivo. Entonces, que te ofrecen ayuda en línea. Me parece excelente que el juego, más allá del juego, tenga un compromiso social. Bueno, vamos a empezar a jugarlo. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el juego. Muchas gracias por acompañarnos aquí para jugar este juego digital documentario de escape game. Soy Christopher Cantwell. Soy Christopher Cantwell. Soy el autor del cómic que inspiró este juego. Soy Martín Murasso y soy un artista de cómic. Recibí un e-mail de Karen Berger preguntando si era disponible para hacer un libro con ella. Y fue una historia muy buena. Recuerden, es un documentary escape game. Por eso tiene aspectos de documental. La historia de una mujer que vuela, y una niña de 15 años, no entendí esa parte. Ella es la editora de She Could Fly. Hay muchos temas, muchos tópicos acá que se refieren a signos y síntomas relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo y otros elementos propios de salud mental. Entonces, si de pronto a ustedes los va a incomodar un poco eso, pues les invito a no ver el video. Pero si a ustedes les interesa mucho el tema, quieren verlo o incluso ver cómo se pueden también sentir apoyados o ayudados, pues los invito a que continuemos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver estos primeros pasos de She Could Fly. Bueno, empecemos. Bueno, para caminar, ¿cómo hago? Ah, tengo que dar es clic en los pasos, pero puedo ver alrededor. Bueno, venimos de un espacio vacío, ¿no? Muy curioso. ¿Podemos cerrar la puerta? Podemos abrirla y cerrarla si queremos. Esa sensación que nos da la seguridad de cerrar la puerta, ¿no? A pesar de que esto es un videojuego. Las planticas, los zapatos. Para el parecer ella siempre deja los zapatos en la entrada. Vamos a ver. Hola chicos, ¿qué están haciendo? Tiger Orchid aquí. Ok, Tiger Orchid somos nosotros y somos la streamer, la chica streamer, ¿no? Hola, chat. ¿Qué pasa? Ok, la streamer está narrando el juego que va a jugar el día de hoy, ¿no? Bueno, si ven el retrato es el cuerpo. No se ve la cabeza, pero sostiene una cabeza, ¿no? Y es muy curioso porque creo que es la misma cabeza de la persona que está sosteniéndolo. Martín Morazo, She Could Fly. Clic para más información. Oh, pero eso me lleva al exterior, a la página de Martín Morazo, que tiene un estilo artístico muy interesante, muy bonito. Los invito a ir a verla. Pero mientras tanto, vamos a jugar. Cerramos. Siguiente. Ok, básicamente lo que estamos haciendo es lo que a la vez la streamer está haciendo. O sea, como si ella narrara lo que nosotros estamos haciendo. Como si nosotros fuéramos la streamer, pero a la vez nosotros fuéramos manejados por la streamer. Algo así. El universo es breaching gigantesco, algo así. ¿Esto es suave como el agua? Está. Es como una casa abandonada sin pisos. ¿Sin pisos? Sí. ¿Eso también es de Martín Morazo? Son como pedazos, pedazos del cómic, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, ahora. Amo los juegos de caminar. Espero no asustarme, porque aunque también amo los juegos de terror. Me gustaría que los textos yo pudiera saltármelos para tener la oportunidad de leerlos un poquito con más calma. Barnaby Barnford, I am a bad person. Esto es de otro cómic, asumo. I am a bad person. Uy, ¿se escuchan? Hay como unas voces. Ahí empieza como una experiencia rara, ¿no? O sea, entiendo que no es de terror el juego, pero... ¿Esto es las voces? Ah, miren, incluso lo que está escrito en este cuadro son varias veces como I am a bad person. I am a bad person. Soy una mala persona. Esta es la chica, ¿cuál? ¿La protagonista o quién? Pero, uy, como que se cayó, se pegó, tiene un lente roto. Pero ve a alguien volar, ¿sí ven? Hay alguien volando en el reflejo del lente. Martín Morazo, chico. ¿Listo? University of Finnish Arts. Ok, some sort of certificate. Hannah Rampersad, BA in Fine Arts. Very posh, sister. Good for you. Hannah Rampersad. Ok, yo tuve el grado de Artes. Ok. Muy bien. 25 de agosto del 2010. Sigamos. Bueno, vamos a... Dice que no se ve como una casa victoriana de horror. Al contrario, se ve muy bonito. Se ve muy bien el espacio. Vamos a explorarlo porque no entiendo ni siquiera qué hacemos. Hay muchas cosas acá para ver. Adam Time. Hannah Berry. Son portadas de varios cómics. Adam Time. De Hannah Berry. Si yo le doy más info, pues obviamente me va a llevar a sumo que la página del portafolio de Hannah Berry. Claro. Hay que aclarar que este juego es un juego de Reino Unido. Por tanto, pues lo que muestra este videojuego también son juegos, perdón, son cómics realizados por autores del Reino Unido. Vamos por acá. Yo pienso que podríamos... ¿Qué? Algo de que la... Colocar en la puerta algo el elefante blanco. Elefante rosa. ¿Qué pasa con este elefante? Bueno. A ver, veamos esto primero. Esto es otra imagen de... Charlie Adler. Panet Debug 91. Otro cómic. Y acá hay algo para ver. Unas velas. Esto dice The Razzling. Es como un sillón. Que ya compramos porque allá lo tenemos. Esa es una pieza del comic book. Ok. Dice. Colócala en la mesa cuando tú hayas completado la página. ¿En cuál mesa? Ah, ¿en esta? Así que hay varias cosas aquí para explorar. Aquí hay que colocarla para ir formando nuestro... A ver, ¿esto para qué es? ¿Qué podemos ver desde acá? Mark Stafford. The Bad Bad Place. Este... Uy, se ve muy chévere este cómic. O sea, se ve interesante este cómic. Este sí se ve terror. Hay varios... Varios caminos, ¿no? Que podemos tomar en el juego. Oiga, yo no había leído esta carta. Es una carta. ¿Qué dice? Es una carta. Pobre Hannah. Me siento mal por ella. Dice. Querida Hannah Rampersad. Nosotros le informamos que usted no ha terminado satisfactoriamente o no ha obtenido un lugar en la maestría. Creo que es como una maestría en artes. Muchos candidatos excelentes aplicaron, pero nosotros solo tenemos plazas limitadas. Nuestra retroalimentación es esta. Intenta y desarrolla tu propio estilo. Y por favor, intenta de nuevo el próximo año. Deseamos buena suerte para el futuro. Ok. O sea, básicamente ella, después de tener su grado de artes, quería apuntar a una beca en una maestría. Pero, pues, no. No pasó. No pasó. Que eso es algo como hasta común, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Uy, esta portada está muy chévere. Qué estilo tan interesante. Alison Sampson. Acid Bots. Qué chévere. O sea, están mostrando muchas portadas de cómics y me parece tan interesante porque además son cómics que sí existen. Tengo entendido. Me encanta. Me encanta este y el de allá. El que está el de allá cerca del elefante rosa. Me han encantado mucho. Veamos aquí qué hay. Por acá hay algo. Otro pedazo. Vamos a colocarlo. Uy, ya nos falta un pedacito. Me gusta la música. Uy, esto está re chévere también, este post. Charlie Adler. Planet Debug 91. Uy. Está interesante. Planet Debug. Otro cómic que ya habíamos visto por ahí en otro de los dibujos. Ah, el de allá. El de allá es de Planet Debug. Si no estoy mal. ¿Qué puedo agarrar de acá? El cactus. Pienso que esto. Wanted. Dreams. Por favor, no me abraces. Ah, porque está hecho sudito, ¿no? Pero dice que nos... Cosas que nosotros creímos soñar y que no se realizaron. No las olvidaremos. No entendí un poco eso, pero bueno. Sarah Slattery. Coma. Otro cómic. Muy bien. ¿Nos podemos sentar aquí? Sale el icono del turazno, ¿no? Primero. Dicen que si nos podemos sentar. Pero esperen porque yo quiero hacer otras cosas. Algo me dice que si me siento me voy a dormir ahí y no voy a poder explorar el resto de la casa. ¿Qué hacemos? Pero... Ah, ya sé qué hacer. Voy a explorar el elefante. Sí, se ve bonito, pero no lo puedo tomar. Yo pensé que sí podía tomar algo de aquí. ¿Esto se puede abrir? Ah, es mi cuarto. ¿Pero qué hago? Voy y me... Vamos a sentar en el sillón a ver qué pasa. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡No te sientes! ¡No, no, no, no! Sí, la embarramos. La idea no era sentarse. Ay, yo sí decía que... Tú estás sentado en tu... Ah, pero si yo cierro... Mira, yo no puedo... Ah, dice que sin sus audífonos no se sienta. Ahí es donde empezamos a ver cosas curiosas, ¿no? Yo no me siento. Entonces, cuando se sentó, ella gritaba... No, 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 no. Y de pronto eso significa que si yo vivo la experiencia ahí, mientras no hago caso a lo que ella me pide, ahí es donde yo podría tener algo diferente. Vivir algo diferente, una experiencia diferente, que sería, entre comillas, incómoda para ella. Entonces, no. Vamos a conseguir los audífonos. Ok, esto se ve normal aquí. Un poco desordenado, creo. Está diciendo. A ver, ¿qué encontramos acá? Exacto, estamos organizando. Y encontramos otra ficha. Yo preferiría encontrar dinero en vez de... Bueno, vemos que... Quien está aquí también dibuja y le gusta. Veamos. Para ser honesto... Para ser honesto... Ok, esta otra portada es de... Warwick Johnson Cadwell from Planet Debug 91. Ok, antes de llevarme el pedazo de eso, quiero asegurarme que todo esté aquí medio bien. Ay, me asusté. Solo pretendía asustarlos. Ahora, ahora, espero no asustarte. El chat está muy loco. Ok. Yo pensé que algo estaba mal, que hice algo mal y que lo asusté. Esto también es el Planet Debug. Fuck Alice. Planet Debug 91. Bueno, la cama está desordenada. Bueno, no encontré nada más. Vamos a llevar la pieza. Que nos faltaba. Bien, has encontrado las partes. Tal vez tú puedes leer un poco del cómic. Yo solo... Digo, el arte es bello. Bueno. O sea, ¿de verdad podemos ver algo del cómic? Ay, sí. Pero no entiendo. Y si yo le doy acá a una de las manos. ¿Qué es el...? Ah, ok. Trastorno de asociado compulsivo. Oh, puede presentar de diferentes formas. Yo pienso que... El miedo que causa... Ah, madre. Estoy un poco mal. Es algo muy común. Alrededor del 1 al 2% de la población tiene trastornos de asociado compulsivo. La O de OCD es obsesiones. Pensamientos intrusivos. Pensamientos... Bueno, que generan estrés extremo y ansiedad. El miedo, por ejemplo, a contaminarse. El miedo a... Ah, no alcanzo a leer. Van muy rápido. La C se referirá a compulsiones o lo compulsivo, ¿no? Como rituales físicos. Contar rituales mentales. Para... Ajá. Súper. Súper. Listo. Vamos a darle aquí a la otra mano. ¿Qué? ¿Cómo se siente tenerlo? Algo así. Sí, sí, sí. Ella es una... Alguien que tiene trastorno de asociado compulsivo. Está explicando lo que se siente. Y para mí, eso es una compulsión interna. Eso, por un corto termino, alivió la ansiedad. Nos hace sentir un poco mejor. Pero, a lo largo de tiempo, nos dice a nuestro cerebro, en realidad, tienes que hacer una pequeña compulsión para que te sientas mejor. Ajá. Así que, entiendo este ciclo de experiencias intrusivas, sentirse en peligro, necesitar hacer una compulsión para que se sienta. Así que el ciclo continúa. Ella es una experta en el tema, al parecer. Ah, no, mentiras. Creo que ella también ha tenido... Ha vivido. Ajá. Ah, sí. Ok. Sí, son todas las que han pasado son personas que han vivido experimentado el trastorno asociado compulsivo. Y eso te hace enfocarse en cosas que no matter a nadie. Cuando me first realized que lo que tenía era OCD, fue bastante asombroso porque tenía una idea de que OCD era solo para limpiar porque de la manera que yo nací. No había sido expuesto a la idea de OCD desde que soy obsesivo compulsivo. Mi mamá y yo siempre miramos y ella se ha visto que si no limpia mi cuarto, por ejemplo, él dice que limpia mucho el cuarto. Christopher Cantwell es el escritor de Chick Core Fly. Me gusta la camisa que tiene él. Perfecto, listo. Ahora podemos cambiar la página. Ok, dicen Chick Core Fly y todos están mirando al cielo, ¿no? Que ven a alguien volar. Claro, pues ¿quién no se va a sorprender de ver a alguien volar? ¿Qué son las obsesiones y los pensamientos intrusivos? La contaminación de los gérmenes, yo usualmente tengo pensamientos obsesivos, pensamientos intrusivos, perdón. Dice que se siente como emails de spam, ¿no? ¿Qué es lo que a los ocho años cuando su papá murió. ¿Recuerda sentimientos de ansiedad? Es que contaba algo, pero no lo alcancé a entender. Está hablando, es un psicólogo clínico, ¿no? Psiquiatra clínico o psicólogo clínico, no alcanza a ver. Bueno, psiquiatra ya es clínico, ¿no? Pero, no sé si decía psicólogo clínico. Bien, listo. Y aquí, pues, la gente está grabando. Aquí, claro, vemos a alguien volar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Venga, grabemos. ¿Qué son las compulsiones? Sí, es muy bien, siempre, como un buen relino entre el pensamiento de la obsesión, la pensamiento de la preocupación de la mentes de la impulsión, y la compulsiones de la que el de los que el de los que el de los que el de los que la de los que los que los hacen. of your head or to pray for forgiveness my first experience with ocd was um when my mom would go to work as a teenager if she was at home by 8 p.m every day and it was like 10 minutes late she was 10 minutes late i would flick switches i'd be super anxious and i remember one of the biggest compulsion i had as a teenager was and i was doing some exercise and i was counting reps in my head and anytime i got an intrusive thought i would start the rap all over again and the next day my knees were bruised purple because i was compulsively exercising creo que dice algo de que se cepilla a sus dientes varias veces dice que algo a los dos y la mamá sufre un tumor y que a raíz de eso se volvió a activar su su trastorno dice que cuando estuvo más grande fue al hospital estuvo diagnosticada y estuvo como internada por semanas algo así y última 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 dice yo vi eso con mis propios ojos o sea entre toda la gente que está viendo a alguien volando la protagonista llamólo así del cómic vio también ejemplos de compulsiones psicología psicólogo clínico es un psicólogo clínico para poder lavar su mano repetidamente lavar sus manos respetivamente 7 So that can become very compulsive and very time-consuming and interfering as well. When I was 19, I looked it up, you know, unwanted intrusive thoughts or unwanted scary thoughts. And I found out that there was a thing called OCD and there was a nickname called Puro for people like me who were experiencing these intrusive thoughts, but who were only using kind of mental invisible compulsions like thinking over and over a past event, ruminating, worrying and seeking reassurance from others. There were people who were doing these things, but not washing their hands, not counting, not tapping, not switching lights on and off. People are often not quite sure why they're doing them, but they know that they do reduce their anxiety. And that's the first thing that they want to act on. Dice, ver estos videos nos ha ayudado. ¿Puedo escuchar ese sonido? Bueno, dijo algo de un sonido, pero no entendí. Se abrió la puerta de allá. Pero venga, y lo de sentarme. ¿Se supone que yo tenía que conseguir los audífonos para poder sentarme allá? Oh, dulce libertad. Pero venga, y el... Si me puedo sentar, ahora sí me deja sentar. ¿Por qué? Tan extraño. O sea, no entiendo lo que busca este espacio, pero vamos a darle aquí, a ver qué pasa. Ah, no, es como un espacio de escape. Llamarlo así, como que este sillón representa un espacio de escape de esa contaminación visual. Y ya, lo único que podemos ver es... Bienvenido de nuevo. Bueno, ¿cómo estás? Estoy bien. Gracias por preguntar. Tú has desbloqueado una puerta. Intenta y sal. Ok, como que esto va a entender como la forma en... Tú no puedes sentirte listo para dejarlo. Tú puedes ir a hacer... ¿Qué? ¿Hablar solo? Aquí a hablar... ¿Vienes aquí a hablar solo? Algo así. Está bien. Yo estoy aquí para ayudarte. O sea, es interesante porque este es como un lugar de escape, ¿no? Donde podemos tranquilizarnos. Démoslo así, como que es un lugar donde vamos a escapar de... Precisamente de los pensamientos intrusivos. ¿No? Una cabaña, un espacio tranquilo. Pero ya, o sea, al entrar, salí ya. Bueno, sigamos por acá. Tirremos. Charlie Adler. Planet T-Bock 91. Ok. Dice que estoy con algo de hambre. Tal vez puedo parar para algo de pizza. ¿Será que sí? ¿O no? ¿Volvimos de nuevo? ¿Qué? ¿Estamos de nuevo en el mismo lugar? Trial and Errors. Surgeon Special. Dice Warren, please. Surgeon X. Trial and Error. Y... The House that Grönet. The House that Grönet. The House that Grönet. Volvimos al mismo lugar. ¿Qué vaina tan rara? De relación que es un escape room. Pero que ha cambiado algunas cosas. Es el pájaro que decía pájaros tejidos. Luz. Luz within, entre, la oscuridad. Coleccionable abandonado. No sé qué hice. Pequeño ladrón de juguetes. No entendí. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Eso es... Esto... Dice que es como una parte del cómic. Dice que es como de nuevo como el cómic. Algo así está. De nuevo va a empezar. De nuevo coleccionar las piezas. Pero algo ha cambiado. Miren. Tenemos ahora... Tenemos ahora el elefante rosa. En la mesa. Y entonces asumo que aquí está. Hanna es un poco dura con sí misma. O tal vez no. Ok. Bueno, esto nos hace pensar que Hanna, después de haber recibido como esa carta de que no la aceptaban, empezó como a sentirse mal con ella misma. Me dice... ¿Yo he fallado? ¿Cómo? Sí. ¿Yo no soy suficiente? ¿Nunca seré suficiente? ¿Qué hacemos? ¿Hay más cosas para encontrar o qué? Por acá. Sigue habiendo mugre. Otra carta. Ah, bueno. Aquí encontramos de nuevo la carta, pero aquí está de nuevo otras cosas desordenadas. Cosas que no estaban antes. Una pieza del cómic. Ah, pero esta es otra página. Diferente. Es otra página del cómic. Ah, mira. La gallinita cosida. Esta es una... Es una patética ave que no puede volar. Luz ilumina el camino para mí. No estoy entendiendo esa parte, pero bueno. Otro pedazo de cómic. ¿Y dónde está la otra parte de cómic que me falta? Me falta una parte grande. ¿Dónde la podría encontrar? Oiga, sí, tan raro. No veo la otra parte del cómic que me falta. No. Tendría que subir. No, no. Come back, please. Pero ¿por qué dice? No vayas. No come back. Así que hiciste el nivel 2 Estoy aquí para no sé qué Coleccionar las piezas de nuevo Sí, eso es lo que estoy haciendo Es como un espacio de ayuda Cuando vean los documentales Ellos te darán lo que necesitas Tal vez encontraste la cocina ya ¿La cocina? ¿Hay una cocina? ¿Puedes tú ver un cuchillo de pan? ¿Está oculto en el arte? Está bien, tú puedes necesitar No sé, algo de un cuchillo Un cuchillo, estoy confundido Pero pues vámonos, ¿no? Ya no hay más Es como un lugar A ver, si yo abro Oh Ahora está diciendo que si jugamos Minecraft Forza 5 Tal vez Forza 4 La cocina La cocina es uno de mis favoritos lugares Ok Aquí ocurren las mejores fiestas Algo así Miren, encontré la parte que me faltaba Team Tiger Lo hicimos de nuevo Namia El cuchillo en la piedra Miren, el cuchillo de pan No se ve como una espada Oh, Dios mío Es un cuchillo en una piedra Eso es tan divertido Sí, el cuchillo es una piedra Pero Pero tiene algo Knife, knife Pero la piedra, ¿qué es? Pareciera, es más bien como una parte del cuerpo Es como una cara, no sé Toca 4 veces Dice Tap 4 times Estoy haciendo eso Tap 4 times Y este sí está más extraño, ¿no? Y tiene una musicalización toda Toda, ¿qué? Veamos estos otros Rhea Grits Our Pace Queen of the Desolate Jenny Robbins Biscuit Assorted Veamos que hay en la nevera Siéntate en mí Y cambiará tu vida ¿Qué dice acá? Final reminder Recordatorio final Ay, no hemos pagado No hemos pagado el recibo Del De la electricidad Parece que Nos van a desconectar la electricidad Desde hace cuántos llevamos así O sea que todo esto también es de lo mismo Sí, mire Es como de lo mismo Este, ¿qué es? Graham Carter Angels and Ghosts Angels and Ghosts ¿Qué es esto? Es una carta de mamá Querida Hannah Bill Fonney Bill Fonney es como la factura del teléfono Yo amo Hablar contigo No sé La última llamada fue de tres horas Yo sé que tú Extrañas a tu papá No entiendo muy bien lo que Ok, el hambre Es la causa real Algo de un pan Ok O hacer una tostada Que si vamos a hacer un pan O una tostada Hasta no se dio Composición igual Knit Freak Knit Freak ¿Qué significa? Verdades y mitos Dice Verdades o mitos Ah, pero sí Podemos hacer pan ¿Cómo, cómo, cómo ¿Qué le dice la tostada al psicólogo? You're my mind Pero porque no puedo coger el pan Ah, necesito el cuchillo ¿No? ¿Cómo puedo mover todo? Ah, debe ser que por lo que tengo el cómic No puedo hacerlo Entonces vamos a dejar el cómic allá Ya lo completé Pero entonces, espere Antes de verlo Voy a hacerlo de la tostada y el pan ¿Por qué no puedo? De verdad necesito agarrar El cuchillo No entiendo Porque no puedo agarrar la tostadora Y tostar el pan De verdad necesito un cuchillo o algo Necesitaré más No sé No puedo agarrarle el pan Pero tampoco tengo el cuchillo Para cortar el pan Ni nada Bueno, pues vamos a ver el video A ver qué pasa A ver, veamos Yo he estado escuchando Sobre las noticias Es un poco loco A ver Dice que si yo tengo pensamientos intrusivos Significa que tengo un trastorno Dice que los expertos 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 Entonces Así que usted Está siguiendo Está tratando Está permitiendo No Así que usted está Intentando decirme la palabra Loco o loca Si crees que eso te Ah, así que usted está intentando decir La palabra loco Si eso Te incomoda Yo Diría inusual Dice ella Bien, bien Vamos a ver qué dice acá Qué causa El trastorno asesivo compulsivo Y los trastornos de ansiedad Dice que la ansiedad es una adaptación Evolutiva Que nos permite evaluar Qué acción tomar en una situación Sí, 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 sí Un compilado de cosas Lo que puede estar asociado Explenar el ambiente Explenar probablemente a lot A lot de eso Y luego, la experiencia de la gente Y también puede jugar un rol Ok, interesante Bueno, acá la niña le está La chica le está contando Que el gobierno Les dice a todos Que no saben nada Así que ella realmente Capturó tu imaginación Vamos a darle click acá A ver ¿Cuáles son los mitos Sobre el trastorno asesivo compulsivo? Dice que a veces la gente Dice que tengo un poquito De trastorno asesivo compulsivo Pero no se puede tener Un poquito de Tampoco así como yo Podría decir Tengo un poquito de cáncer Que dice que es muy ridículo Y que enoja bastante Porque hay una falta de conocimiento Y la gente Están asombrados De los pensamientos De los pensamientos O los obsesiones O los obsesiones De que tienen Que están asombrados De decirle a nadie O incluso a doctor Así que Las mentes Que minimen OCD Están Particularmente Hara Creo que La maldición Y la embarrasión Se viene De la facta Que No 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 Ok Si hay Gente que se Lo toma Muy Listo Vamos a Cambiar De página vamos a ver qué son hard and tabú y que se ve con LUNA, donde se puede preocupar o pensar que hay estos imágenes de harming la gente que le gusta más, en la forma más gruesa, o que se va a la culpa por un gran incidente de harm, o que se ha hampido, así que se ve un artículo que dice que ha sido un crimen de school y que se preocupa que se fue involucrado, o que se fue a la culpa, o que se ha causado. OCD parece que se convierte en lo que el sufferer se encuentra en obsesión, luego vilifica el sufferer por tenerlos. Así que la gente con OCD es naturalmente gente de buen consciencia, porque el desorden les dañarles a dudar de los buenos, se performan rituales para compensar por las malas, y a demostrar que sus obsesiones no son intenciones. Creo que la cosa importante de entender es que OCD es la oposición de quien eres, es la oposición de los valores que tiene, es la oposición de los padres que desarrollan la OCD en el arco de sus hijos. ¿Listo? Si yo pienso algo, significa que no alcancé a leer. La oposición de pensar algo y hacerla. Y esto es lo que haces a mucha gente con OCD, porque he pensado, ¿qué significa que quiero hacerla, o podría ser capaz de hacerla, o podría haber hecho hecho y no puedo recordar. Así que nadie con OCD ha sido encontrado a actuar en sus convulsiones y obsesiones, y hacer algo muy malo. Es solo que ellos están tan preocupados de esa cosa, que piensan que necesitan hacer todo en su poder para asegurarse de que no suceda. La razón por la que quiero trabajar con gente con OCD es que ellos tenden a ser los mejores y mejores personas del mundo, porque ellos están tan preocupados de cualquier problema. Ellos son realmente, siempre son buenas y gentiles, y maravillosos que trabajan con. Dice que a él le gusta trabajar con las personas con trastorno asesivo compulsivo, porque dice que son personas amables, es lo que como que intenta decir. ¿Qué es el impacto del estigma? Ah, de los estereotipos, ok. Hay un estigma que separa a otros de nosotros y puede generar distanciamiento. Así que la gente, ellos no pueden hacer amigos, no pueden trabajar con personas de cierto grupo, y eso puede generar una inequidad. No es un positivo que se trata de ser OCD. El OCD es debilitar y se acercan a las vidas de la gente, y así que cuando las jocas de OCD se hacen, realmente se trivializa la severidad de la condición, y se perpetúa el estigma, y se hace mucho más difícil para las personas que se abren y hablar sobre OCD, y buscar ayuda por sus problemas, ayudando a reducir el estigma, es masivo. Dice que a él nos ayuden a disminuir como el estigma que tienen las personas. Ok, hemos visto algunos videos, hemos aprendido algunas cosas, genial. ¿Qué fue ese sonido? ¿Escuchaste ese clank? Presumió que es el de la cocina, ¿no? Ahora sí encontramos el cuchillo. Algo me dice que ya encontramos el cuchillo. Ya no está. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está? Mírenlo, se cayó el de la pintura. Bueno, dice que vamos a hacer una tostada. Estoy hambrienta, vamos. Tostada, 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 tostada. Qué chévere. Se salió de ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer nuestra tostadita. Listo. Pero yo la prefiero tostada, dice. ¡Ay, se está quemando! ¿Y ahora? ¿Cómo la sacó? Debo hacer algo. Pues sí, desconectar. No sé cómo sacó la tostada de ahí. ¿Puedo yo apagar la alarma? ¿Cómo? Ah, debe ser con este otro. Intenta buscar los switches. Es este, ¿no? Gracias. Ok, le molestó el ruido un poco, pero... Venga, y el... Espera, ¿es que es una esponja de lavado? No, estoy muy seguro de que tengo esa tostada. Espera, ¿es que es como hacemos esponjas? Great. Tenemos una esponja. No tanto para limpiar. ¿Alguien se siente compilado? ¡Sé mi invitado! Oh, bien. Esa puerta con la escritura. ¿Has conseguido hacer algo con eso? Y la esponja es para... Ponerme a lavar. Es que esa parte sí no la entendí. Tengo que limpiar algo. Tengo que limpiar algo. Se debería limpiar. ¿La puerta? ¿Eso debería limpiar la puerta, no añadir más escribiendo? Ah, sí. Es limpiar... Limpiar los pensamientos. Esa es tuve que limpiar la pared. Listo. ¿Cómo el hacker逃ó a la policía? ¿Cómo el hacker es capaz de la policía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What I am? What am I? ¿Perdón? What am I? Lucy Sullivan Barking. ¿Lucy no se llama también la protagonista? De Anola. Sí, nosotros somos libres. Destrucción. El fino arte de la destrucción. Y. Sil Cotta. Oh no, de nuevo en el corredor. Bueno, no sé si seguimos. Creo que no nos da el tiempo. Creo que voy a dejar hasta aquí, amigos. Espero se guarda la partida. Les agradezco mucho por haberme acompañado. El juego está muy interesante y creo que está muy enriquecedor para aprender. Por si algo voy a subtitularlo, el video, para que ustedes también puedan escuchar en español lo que están diciendo en inglés. Bueno, escuchar no, leer en español lo que están diciendo en inglés. Entonces, esto, de verdad, muchas, pero muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente capítulo para resolver lo que sigue en esta historia y cómo podemos escapar de ella. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.